De como las uñas Es todo por tu culpa ¿Acaso no sabes que mi alma es tuya? Maldita la hora en que te di a los ojos Te veo y yo creo que todo es un sueño Oh, 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 oh Dime otra vez Que me quieres y que no te irás Dime otra vez Que eres mía y de nadie más Me encantan tus ojos Que son como el cielo Los veo y no creo que pueda tenerlos Si estoy en el cielo y me voy al infierno Todo por tu cuerpo Maldito deseo Oh, 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 oh Dime otra vez Que me quieres y que no te irás Dime otra vez Que eres mía y de nadie más Dime otra vez Que me quieres y que no te irás Dime otra vez Que eres mía y de nadie más Dime otra vez Que me quieres y que no te irás Dime otra vez Que eres mía y de nadie más Dime otra vez Que me quieres y que no te irás Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez Gracias por ver el video.